Muy interesante la pregunta y por eso también quiero ampliarla. ¿Quiere decir que la base de datos genéticos surge de quienes ingresan por algún delito? No es una base... Bueno, explique, digamos, ¿de dónde surge la base de datos genéticos? ¿Quiénes son los que están registrados y por qué se los registra? Porque evidentemente tiene que ver también con... Para poder hacer la comparación, porque si una persona comete un delito nunca estuvo registrado, tampoco tendría en la base de datos genéticos. No es que todo el mundo va a tener su registro o va a estar registrado en la base, sino que cuando comete un delito ingresa. Por eso quería preguntarle que nos clarifique eso. Sí, es correcto, senador, su aclaración. Únicamente se ingresa al registro el ADN de quien es, de que comete un delito considerando el momento en que hay una decisión judicial que a una persona en concreto sí la considera responsable prima facie y sujeto pasible de una investigación. Es decir, cuando tiene el acto de imputación o es llamado indagatoria. Solo en ese caso. Pero si es sobreseguido, se extrae, se saca. En algunos lugares se lo deja permanentemente. De hecho, las huellas de actuar nuestras están a nuestros padres, están a nuestros abuelos y bisabuelos. Y siguen estando. Nosotros tenemos este sistema más benigno, digamos, que luego se le saca. Si es condenado, no, se mantiene. Pero solamente, únicamente respecto de quien comete un delito. Quien no comete un delito no está. A menos que quieran. En el sistema nosotros propugnamos la posibilidad de que alguien voluntariamente pueda aportar sus datos. Pero eso es voluntario. Gracias. Gracias.